En este video te voy a explicar cómo centrarse en las necesidades del cliente es la clave para todo negocio y cómo se aplica esto a los creadores de contenido. Hola, soy Francisco Ortiz y este es el episodio número 129 de Preguntas con Fran. Los que me siguen hace tiempo saben de que si bien yo tengo este canal de YouTube, tengo Instagram, Facebook, tengo el blog que fue con lo que inicié, todavía la mayor parte de mis ingresos viene de trabajar como consultor de marketing. Más específicamente especializado ahora en marketing de contenidos e influencer marketing y mayormente ayudando a empresas de Europa o de Estados Unidos a abrir el mercado latinoamericano o a comprender el mercado hispanohablante en general. Entonces la verdad es que hace ya varios años que estoy trabajando con una empresa de España y con un par de startups de Silicon Valley y he ido desarrollando un conocimiento bastante profundo sobre las diferentes características que tienen los distintos mercados, sobre todo respecto de blogs de viaje o creadores de contenido de viajes, porque no todos necesariamente tienen un blog. Y es súper interesante ver cómo es completamente diferente lo que se hace en España que lo que se hace en Latinoamérica y sobre todo lo que se hace en el resto del mundo, en el mundo más que nada anglosajón, la gente que genera contenido, que escribe, que hace videos en inglés. No sé si vieron esa típica imagen o texto que dice el listado, no sé, Airbnb es la empresa de hospitalidad más grande y sin embargo no es dueño de ningún hotel. Uber es la empresa de taxi más grande del mundo y sin embargo no tiene ni un auto y bla bla y así, ¿no? Y de alguna manera eso te hace pensar de que realmente en lo que hay que centrarse es en las necesidades del cliente. No necesariamente lo que el cliente dice que es la solución para satisfacer la necesidad, porque esa también famosa frase de Ford de que si yo hubiera escuchado a los clientes hubiera hecho un caballo que corra más rápido en lugar de inventar el auto, pero sí en entender diferentes formas de satisfacer las necesidades más profundas, ¿no? Y en general cuando uno crea contenido hay dos grandes necesidades que uno está satisfaciendo. Una es el entretenimiento que normalmente la gente lo necesita para escapar de algo. Por ejemplo, no sé, yo nunca en mi vida entendí por qué mi papá, una persona súper inteligente, médico, todas las noches veía Showmatch o casi todas las noches el programa más nefasto para mí de la televisión argentina y él siempre me decía, yo estoy todo el día trabajando, estoy todo el día concentrado con cirugía o estrés y quiero llegar a casa y quiero blanquear mi mente, quiero ver esto que son tan descerebrados que mi mente se pone en blanco. Entonces hay una necesidad muy muy grande, ya sea de gente que disfruta su rutina pero necesita desconectar con mi papá, pero sobre todo más de gente que odia su rutina y no le gusta su vida y no le gusta lo que hace que necesita desconectar. Entonces entretenimiento es un gran foco para los creadores de contenido. Obviamente esto no es solamente en viaje, esto es en todo y es por eso que funcionan tan bien las cosas estúpidas. Las cosas que uno dice, pero esto, escúchame, es súper tonto, pero en el momento en el que necesitas desconectar eso funciona muy bien. Entonces enfocarse en hacer cosas entretenidas para que la gente desconecte es una gran gran oportunidad. Y por el otro lado lo que yo veo es el tema de satisfacer la necesidad de información. La gente que necesita información específica sobre tal o cual cosa. En el caso de los blogs de viaje, información específica sobre qué hacer en tal lugar, cómo llegar de acá a este otro punto y cosas de ese estilo. Ahora, cuando se arrancó este tema de los blogs de viaje, en Latinoamérica sobre todo, la gran mayoría lo tomo como una bitácora. La gran mayoría lo tomo como un cuaderno donde anotaba su experiencia, me incluyo. De hecho, la gran mayoría de los que arrancamos hace ya varios años no teníamos un fin comercial cuando iniciamos esta actividad, cuando iniciamos nuestro blog. Y fue por eso de alguna manera que nos enfocamos en realidad en nosotros. O sea, nos enfocamos en que este es mi cuaderno y yo escribo lo que a mí me parece y si a la gente le gusta bien. Y si no, también me da igual porque yo lo hago por hobby, por placer. Absolutamente opuesto. O algunos de los que iniciaron en inglés iniciaron así, pero en inglés se hizo muy rápido el cambio a pasar a la parte informativa. Entonces, ¿qué hacen en inglés? En inglés no están enfocados en sí mismos, la gran mayoría, sobre todo los nuevos, sino que están enfocados tampoco en la necesidad de la persona. Están enfocados en hacer dinero. Pero la mayoría hace lo que le trae dinero más rápido y eso tampoco es bueno porque normalmente se toman tácticas de corto plazo que te pueden traer dinero rápido, pero que en la larga no están construyendo una marca potente, no una marca sustentable. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica, normalmente la gran mayoría de los bloggers no gana un peso porque justamente está enfocado en sí mismo. No está enfocado ni en entretener a la gente, ni en darle la información que necesita. Obviamente hay excepciones. Hay gente como, por ejemplo, no sé, Luisito Comunica que genera contenido. Yo lo veo y digo, pero esto es una estupidez. Esto técnicamente es horrible, pero a la gente le entretiene. Y es por eso que es la persona con más seguidores, suscriptores y todo en el mundo relacionada con los viajes. Para los que no lo conocen, por favor, vayan a verlo. No lo van a poder creer o lo van a empezar a seguir porque les gusta su contenido. Obviamente él es tremendamente outlier. La gran mayoría de la gente en Latinoamérica no gana prácticamente nada porque están enfocados en sí mismo y no en, ya sé, entretener o darle la información que necesita la gente. ¿Qué pasa en el mercado anglosajón? En el mercado anglosajón ganan muchísimo dinero. Obviamente no todos, pero hay muchísima gente que gana muchísimo dinero. Yo conozco cientos. Es más, ahora a través de las empresas las estoy contratando y todo. Pero la gran mayoría tiene un negocio que es súper, súper riesgoso porque el día que cambian las condiciones de cierta plataforma se quedan en la nada. Hay muchos, por ejemplo, que dependen de Instagram. Y de nuevo, no están creando nada sustentable, no están creando una marca, hay nada. Mañana Instagram, cambia el algoritmo. Mañana Instagram, desaparece y quedan en la lona. Ahora, los que saben por ahí me van a decir, bueno, pero yo tengo un blog. El blog es mío y no es de ninguna otra plataforma. Y no es cierto porque la gran mayoría de los blogs dependen de Google. Y Google también tiene un algoritmo. Y Google también tiene interés en generar ingresos. Entonces, ahora, por ejemplo, lo que está empezando a hacer Google es directamente responder lo que la gente pregunta sin que nadie tenga que entrar a ninguna página. Entonces, ¿qué pasa? Vos pones cosas que hacer en Tbilisi, en Georgia, donde estoy yo, y le aparecen todas las cosas que hacer directamente. Y yo personalmente no voy a ningún blog. Simplemente veo lo que dice Google, veo las reseñas. Es mucho menos subjetivo porque hay opiniones de mucha más gente. Entonces, directamente soluciono ahí. Si nunca entró al blog, el blog nunca va a generar ingresos. Ahora, hasta están poniendo ciertas cosas con afiliados. Hasta ciertos productos se venden directamente en la página de resultados de Google. Entonces, también tienen un negocio que, si bien les da muchísimo dinero en el corto plazo, es un poco riesgoso porque no está construyendo nada sustentable. ¿Cómo se hace para construir algo sustentable? Hay que enfocarse en lo que la gente necesita. De repente, hay conocidos míos que lo hacen muy, muy bien. Y si mañana YouTube cierra, o si mañana Google cambia sus condiciones, lo que sea, la gente los va a ir a buscar a la siguiente plataforma que haya. Y si uno satisface las necesidades de la gente, de alguna manera va a poder monetizar. Ya sea con banners, ya sea vendiéndole algo propio, ya sea vendiéndole algo de otra persona con la que se gane comisión. Hay muchísimas maneras, hasta con algunos sistemas de donación, o con algunos sistemas de suscripción a cambio de cierta cantidad de contenido. La verdad que cada vez hay más, más y más formas de monetizar. Pero lo importante es que la gente esté interesada en uno, esté interesada en el contenido que uno genera, porque de alguna manera le satisface una necesidad. Si uno se enfoca en uno mismo, o si uno se enfoca en el otro extremo solamente en el dinero, la verdad que no funciona, por lo menos no funciona en el mediano o largo plazo. Por eso es interesante ver lo que pasa en España, porque en España es como un mix. Hay gente que está muy interesada en generar ingresos, y por ahí solo se enfoca en el dinero. Hay gente, sobre todo los que empezaron hace mucho, que están por ahí más enfocados en ellos mismos. Pero la gran mayoría tiene un mix de ambas cosas. Y de alguna manera, si uno se enfoca un poquito en uno mismo, y un poquito en el dinero, termina siendo un poquito más enfocado en el lector o en el cliente. Y eso normalmente es lo que mejor funciona en el largo plazo. En España, por ejemplo, la gran mayoría no tiene ni idea de redes sociales, pero manejan mucho mejor los blogs. Tienen muchísimos mejores números y métricas en los blogs que en Latinoamérica. Así que es interesante ver como algunos tienen una marca muy potente y todo el mundo cree que son gigantes, y en realidad son chiquitos, y otros no los conocen ahí, pero la están rompiendo toda. Y son los que de alguna manera van a aparecer más en el futuro, o los que van a sobrevivir. Porque la verdad es que hacerlo por hobby toda la vida es insostenible, a menos que se generen muchos ingresos por otro lado, porque no se puede vivir del aire. No se puede vivir con 5 dólares por día hasta el día que se muera. Entonces, creo que es bastante interesante esto. Y no lo tomen solamente como los bloggers de viajes, solamente con los creadores de contenido. Cualquiera sea su actividad, no importa lo que hagan, siempre traten de enfocarse en el cliente, pero no en lo que el cliente dice que necesita y es la solución, sino, como le expliqué con el caso de Ford, en lo que es la necesidad del cliente, y de repente pensar hacer brainstorming en diferentes maneras de solucionar eso. ¿Qué es lo que vende Uber? ¿O qué es lo que venden las apps para pedir comida o esas cosas? Si uno va mucho más profundo, en realidad lo que venden no es comida o no venden un transporte. Lo que venden es tiempo. Lo que venden es darte previsibilidad de cómo van a funcionar las cosas, seguridad, comodidad. Por ahí la palabra comodidad podría abarcar todo. Entonces, empiecen a pensar en su actividad, cuál es la verdadera necesidad profunda del cliente y empezar a pensar cuáles son las alternativas para satisfacer esas necesidades. Cuando empiecen, si lo hacen bien, si su producto es bueno, va a funcionar. No importa si ganan menos dinero en el corto plazo. Lo importante siempre en todo tipo de negocio para que sea sustentable, que es lo que yo siempre trato de transmitir y en lo que me enfoco, es que tenga una buena, buena base. Ya decía Seth Godin, que es un fenómeno del marketing. Si no leyeron ninguno de los libros, investí en porque hay un millón de libros para leer de Seth Godin interesantes, es que si uno consigue mil fans verdaderos, mil fans que darían lo que sea por nosotros, mil fans que comprarían nuestro libro, mil fans que irían a un evento, a una charla. Si uno consigue mil fans solamente, puede hacer lo que quiera, puede hacer lo que quiera. Puede tener libertad y puede generar buenos ingresos. Y miren cómo contrasta esto con toda esta gente que se vuelve loca y que de repente compra a seguidores y todo y en realidad no son verdaderamente fans. Entonces enfóquense en los que realmente son su audiencia, en los que realmente son sus clientes y hagan lo mejor para mantenerlos contentos. Pero bueno, me fui un poco por las ramas, hablé un poquito de todo. Espero que les haya parecido interesante. Me encantaría que me den su opinión aquí abajo en los comentarios. Si les gusta el emprendedorismo, el minimalismo, las finanzas personales, marketing digital y los viajes, los invito a que se suscriban si no lo hicieron todavía. Si les pareció interesante el video, también obviamente compártanlo con sus amigos, denle like, me ayudan a que más gente vea esto. Y estén atentos. Como dije, estoy en Tbilisi, viviendo por tres meses acá en Georgia y voy a volver a hacer la mayor cantidad de videos posibles. Así que también acepto sugerencias. Y si no, también me pueden contactar, como siempre, por Instagram, por Facebook, por Twitter, arroba viajandoconfrán. También pueden ir al blog. Y si no, me escriben un mail. Ya saben, me pueden encontrar por todos lados. Muchas gracias por llegar hasta el final y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!